¿Qué es lo que se llama Vanessa Aranda, gerente de marketing digital y medios de AXA Seguros? Yo soy la directora de Mercadotecnia y Comunicación de AXA Seguros. Para realmente ser relevantes y que nuestros mensajes permeen dentro del consumidor, necesitamos ser impactantes y no solo a nivel creativo, hay que ser impactantes en el mensaje y generar esa conexión, tanto con situaciones positivas como con historias que ellos tienen del pasado o con esta afinidad conjunto con la marca. Y creo que como compañía de Seguros tenemos una muy buena oportunidad porque al final no estamos vendiendo producto, estamos vendiendo una protección, un servicio, una experiencia y creo que podemos aprovechar mucho más de lo que hacemos hoy, las emociones y lo que toca realmente a los consumidores. Bueno, es importante porque al apelar a las emociones realmente estás demostrando un conocimiento de tu consumidor, y ya lo decíamos en la conferencia, el conocer al consumidor no es algo intuitivo, hay que estudiarlo y hay que aprender de él para hacerles llegar el mensaje correcto, la plataforma correcta y de la forma y tiempo oportuno. Creo que la generación más joven nacieron casi con el tema digital, tienen mucho mejor el tema de los datos, el tema de las herramientas que nos permiten medir mejor. Solo que se aventuren justo estos jóvenes a conocer, a hacer la prueba y el error y que vayan aprendiendo. Gracias. Muchas gracias.